Hola, buenos días, soy Antonio Rabadán Lozano, vicepresidente de FODE... ...que es la Federación Organizadora del 50 Campeonato Mitológico de España... ...y director de la exposición. La mayoría de las aves que se exponen aquí son canarias. Dentro de los canarios tenemos el canario de color, el canario de postura... ...y luego tenemos todo lo que son los exóticos, los citácidos, los tipos agapornis. ...hemos aumentado la participación de criadores nacionales... ...por lo tanto, pues, quedo a su disposición para cuando vengan por aquí... ...para cualquier aclaración o consulta que quieran hacer... ...y les invito a que tanto el día 4, 5 y 6... ...vengan por aquí a visitarnos, que se llevaran una grata satisfacción. ¡Gracias!